¿Qué es la acción? Pedro, creo que ha sido gratificante. Hay siempre un reto que cumplir y creo que las obras se han mantenido gracias no solamente a su constancia, sino también a que los guatemaltecos hemos volteado a ver este trabajo. Bienvenido, Fray. Paz y bien. Soy Fray José, vengo de parte de Obras Sociales y de la fraternidad que dirige también a las obras sociales. Obras Sociales es un conjunto de actividades y en diferentes lugares también, pero unidos por ese espíritu, como indica usted, de caridad, de servicio evangélico a los más necesitados. Ha crecido la obra y esto requiere de muchas más exigencias en todos los sentidos, principalmente lo económico. Hablemos de este crecimiento y la cobertura que hoy por hoy tienen las obras sociales del hermano Pedro. Sí. Si Fray Guillermo había empezado en la tumba del santo hermano Pedro con dos casitas de atención a los ancianos y a los niños, luego recibió el hospital nacional. Y entonces, destruido por el terremoto del 76 y se ha transformado la casa de 250 paralíticos y más. Y ahora, más aún, como hospital de día. De manera que con 25 clínicas, con 5 salas operatorias, con grupos médicos, con visitas médicas, estamos asistiendo a más de 300.000 personas que diariamente, bueno, en el año, y diariamente desde las 5 de la mañana, están tocando a nuestra puerta, sobre todo para cirugía de ojos y para todos los demás. Además de cuantos residentes permanecen con nosotros toda su vida por ser abandonados, por ser atendidos, por problemas de salud y de parálisis, sobre todo. De manera que, además, con niños desnutridos, unos 30 niños que constantemente están viniendo de toda Guatemala para ser alimentados y transformar su vida. Nos sentimos agradecidos con Dios porque así podemos ser un granito de arena, pero de servicio a tanta necesidad de Guatemala. Funcionamos a través de la ayuda de personas, tanto acá en Guatemala como fuera de Guatemala. Tenemos la gran bendición y ventaja de que tenemos durante todo el año 42 semanas de jornadas médicas, donde vienen médicos de Estados Unidos, España, Canadá, en los cuales vienen a prestar un servicio de forma voluntaria para venir a ayudar a la población más necesitada acá. Tenemos dentro del hospital muchos servicios, tanto consulta general, especialidades y nuestro programa de cirugías, que hace un estimado de 6 mil operaciones al año. ¿Cómo nos podemos detener espiritualmente un momento y entender también que tenemos una misión importante que cumplir, espiritual y como seres humanos? El hecho mismo de poder respirar cada mañana, el hecho mismo de ver a nuestro alrededor la naturaleza, el hecho mismo de tener niños sanos en su casa, sus hijos, a veces peleoneros, a veces un poco malcriados, como me contaba, pero es la alegría de una vida que Dios nos ofrece y manos que puedan trabajar no solo para mí sino para los demás. Inteligencia y capacidad y organización social que nos pueden no solo darnos la tortilla de cada día de nuestra familia, sino también ser instrumento de caridad a los demás. Y luego si un plan de fe, recordamos que somos hermanos, recordamos que Cristo todo lo que hacemos a uno de los más necesitados es a Él mismo que lo hacemos. Y que al final de nuestra vida, habiendo dejado todo aquí, solo nos llevaremos las obras de caridad y que Cristo nos dirá, vengan benditos de mi Padre a heredar el lugar preparado para ustedes. Pues nosotros tenemos las puertas siempre abiertas para voluntarios, muchas personas llegan diariamente a querer servir, siempre tienen las puertas abiertas, tanto de Guatemala como de fuera vienen y vienen a servir principalmente al área de hogares, donde tenemos ocho hogares con personas con capacidades especiales en las cuales, gracias al voluntariado, es que nosotros podemos darle ese servicio de calidad porque no nos damos abasto a la cantidad de pacientes que tenemos y es el voluntario, el que está en la mano con un médico, con un enfermero, en poder ahí sí que darles atención a nuestros pacientes. El hermano Pedro quiere un millón de amigos, es un movimiento significativo, importante, porque creo que podemos colaborar todos los guatemaltecos de una forma muy sencilla. Explíqueme ese proceso, Fray, por favor. Pues teniendo tantas dificultades, bueno, teniendo muchos gastos en nuestras obras para poder hacer crecer nuestras actividades y atender más y más a gente necesitada, estamos inventando la primera vez una rifa que llamamos El hermano Pedro quiere un millón de amigos y tú puedes asociarte a formar parte de este pequeño apoyo, entonces con una rifa en la cual ofrecemos dos casas, diez motos, un pick-up grande, para que toda la gente, además de haber sido beneficiada en nuestras obras y poder colaborar en aquellos que lo necesitan, a la vez puede tener un agradecimiento, si Dios permite, con uno de estos regalos.